Ya está pendiente porque nos falta ver el final, saber qué pasó con Mujer Diamante, qué pasó con Felicidad, qué pasó con Colucci, qué pasó con... ¿Cómo era Luis Ángel? Luis Ángel Colucci se dedicó a la actuación Exactamente Julio, de verdad, qué voz, qué voz chamaco, qué voz chamaco Siempre te lo digo y te lo pongo luego cuando te mando mensajes en Facebook Chamaco talentoso, hincha chamaco talentoso De verdad, de verdad, de verdad, como te dije una vez Cuando alguien hace algo que yo no puedo hacer o no haría Ya tiene mi admiración y Señor, yo no puedo hacer lo que usted hace Y tiene mi admiración Y por ahora sí que, pues por eso un aplauso Crean lo que hace, de verdad, con esa confianza que lo hace, síguelo creyendo A veces nos encontramos muchas cosas, nos encontramos comentarios, nos encontramos gente Nos encontramos, no sé, hay personas que en vez de aplaudir lo que no pueden hacer Quieren tirarlo Entonces, en vez de eso, acérquese a esas personas que le aplaudan Pero también objetivamente Y si alguien le dice que no está bien También, puede ser que usted se haya equivocado Y hay que poner los piecitos luego también en el lugar adecuado Sentarse a ver qué estamos haciendo mal Y corregirlo Siempre, siempre, siempre Y no está de más preguntar, no está de más pedir la opinión Le agradezco que varias veces se acerque a mí y me pida un consejo Me pida mi opinión Pero es que yo nada más tengo cosas buenas que decirle Chihuahua, no soy el mejor consejero ¿Quién nos iba a contar un chisme? Antes de que continuemos contigo, Julio, teníamos un chisme Así como van a hablar ahorita Luego, vas a tener chismes de Julio Hernández más adelante Ya verán, ya verán Va a haber chisme de Julio Hernández en cualquier lugar En cualquier diario Así que cuídate Cuídate porque los paparazzi están a la orden del día Cuéntame Pues fíjense que yo les traigo una notita Como les dije hace rato sobre los hermanos Rivera Como todos sabrán, pues están en pleito No sé si sabían Porque el hermano Gustavo resulta que atacó a Lupillo con su familia en su camioneta con un bate Y sí, le rompió los cristales, los quiso bajar de la camioneta Él dice que estaba decidido a golpearlo ahí frente a sus hijos O sea, no le importaba Pero acaba de hacer unas declaraciones, ¿verdad? Lupillo cuenta su versión Dice que su hermano, pues es el que tiene la culpa Al que no entra en razón, un maduro Pero su hermano lo acusa Y dice que toda la familia está contra Lupillo ahorita Porque él quiere aprovecharse de la fama de Jenny Rivera Porque está haciendo homenajes No sé si sabían que en sus conciertos les hace homenajes a Jenny Rivera Dice que Lupillo Rivera Este, ha tenido problemas con la hermana Con la mamá, con el papá Hasta con el perro ha tenido problemas ¿Y el perro cómo se defiende? Pues al... No sé, así dijo él Él dijo que hasta con el perro se pelea Ah, ¿él lo dijo? Él lo dijo así Como lo dije No es chisme tuyo No, no es chisme mío Él dijo hasta con... Es que luego, híjole, ¿qué preguntaba? A su mamá y échate a dormir No es cierto Él lo dice, pero yo digo Para que unos hermanos se peleen así Al menos yo con mi familia Yo no me pelearía Si al grado de dejarme de hablar Y empezar a hablar De lo peor de tu hermano Yo creo que está muy mal No sé que ustedes qué opinen O quién creen que tienen la razón Gustavo, Lupillo No sé, a él dicen que cada quien Desde su trinchera Nada más ellos están haciendo Pues todo esto Se hace público Y pues los demás Nada más nos toca ver Los escándalos de la farácula Pues sí Pero pues Para opinar Está pesado Porque eso ya son cosas Que solamente el que está en esos zapatos La sabe Pero pues Pueden opinar muchachos Ah, te gusta el chisme Te gusta el chisme Te encanta el chisme A mí me gusta A mí me gusta Que la gente opine Que se cree que es controversia A ver, cuéntame ¿Alguna vez ¿Han hecho un chisme de ti? Uh, bastantes Bastantes, pero Los he llevado ¿Cuál ha sido el peor chisme En el que te han metido? Peor chisme De la farándula De la farándula Pues que Que no canto bien Eso es un chisme Por Dios Te acabamos de escuchar Eso sí Es un chisme Y para qué Para eliminar ese chisme ¿Qué te parece Si te avientas a capela Olvido? Ok, está bien Por lo menos una parte Para que te escuchen Que lo que se escucha En el disco También lo pueden ver en vivo El homie quiere ser cantante también Por ahorita le enseñamos a cantar Ándale ¿Quiere clases piruladas? Lánzate Arráncate Primero que nada Quiero agradecer a mis padres Porque siempre me están apoyando ahí A mi hermano A mi hermana A toda mi familia A todos mis seguidores de YouTube Muchas gracias por estar ahí Y bueno pues Vamos a cantar Adelante Arránquese Otra discusión Y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar No me dejaste defenderme Me tiraste con todo Lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías Y mis lágrimas rodaron Y yo por darte lo mejor Es lo que gano Pero un día miré Y tendrás que conformarte Con la nada Atravesaré tu alma Con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Te hundiré Como tú me estás hundiendo En el olvido Y en verano Te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Mi olvido será Tu regalo Y en tu cumpleaños ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pulo talento, chico! ¡Pulo talento! ¡De verdad, mucho talento, chica! Mucho talento y... A mí, Julio me ha hecho llorar cuando ha cantado. No me acuerdo si una vez cantó y me hizo llorar porque lo canta con un sentimiento y con un cuento bonito. ¡Wow! Felicidades, felicidades. Él también quería llorar, ¿eh? Y la última parte se quedó abriendo mucho a esa cámara. ¿Hay alguien detrás de esa cámara quien se la está dedicando? Podría ser, podría ser. Ok, no te vamos a balconear, no te vamos a balconear. No, si nos... Perdón, se nos ha acabado el tiempo. ¡Pajarito, pajarito! ¡Tenemos una llamada! ¡Tenemos una llamada! ¿Quién es? ¡Buena, bueno, bueno! Hola, ¿cómo están? ¡Felicidades! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Mario! ¿Quién habla? ¡Habla Mario Alberto! ¡Oh! ¡Otro talento! ¡Otro talento! ¡Sí consiguió teléfono! ¡Otro talento de Chicago! ¡Adelante! ¡Ahora sí que la línea, Mario! No, pues nada, a ver aquí, este... Bueno, felicitándolos de antemano a ustedes por lo que han logrado a ti, Sebastián, a los muchachos, a Colucci, este... Bueno, a todos los chavos de la obra de Busca Amarillo, y bueno, sobre todo por estar a mi colega, amigo, este... Julio Hernández, que la verdad canta muy padre, muy buenísimo, la verdad que, este... Bueno, felicitándolo de todo lo que ha hecho. Muchas gracias, Mario Alberto, tú también eres un excelente cantante, y... Pues ahí estamos apoyándonos unos al otro. ¡Mira, talento de Chicago unido! Oye, pues, este... Yo diría que se aventara otra rolita, ¿no? ¿O qué onda? No, junto contigo. ¡Ay! Ah, sí, pero ya cuando vengas tú lo vamos a invitar a él también, y tú ya se avientan un dueto, ¿qué te parece? Aprovechando que estás ahí, Mario Alberto, en la línea, esa sorpresa, ese ruido que andas haciendo en las páginas sociales, en las redes sociales, esa foto que subiste tan misteriosa, cuéntanos de qué se trata. Tienes 30 segundos para platicarnos. No te puedo contar mucho, pero bueno, este... Va a ser un gran, este, concierto que estamos, este... planeando. Ajá. Bueno, de hecho que ya está planeado, y realmente va a haber muchas sorpresas, un repertorio nuevo, va a haber un elenco de músicos, bueno, no les puedo decir todo, pero va a ser un gran concierto que la verdad no quiero que se quieran, ni que les quiero a la familia de Chicago que nos acompañe, y que les aseguro que se van a divertir mucho. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar tu concierto? Te va a llamar Cantorla conmigo. ¿A las mil personas que te van a ir a ver le vas a cantar a uno por uno o cómo? ¿A solas? ¿A solas? ¡Ándale! ¡Ja, ja, ja! O sea, cuida, eh, porque por ahí al rato vamos a ver publicado, Marialberto va a dar primados en junio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, pues muchísimas gracias, estamos casi casi terminando. Muchas gracias, Marialberto. Gracias, Marialberto. Gracias, Marialberto. Gracias por hablar. Un saludote. Pues bueno, estamos ya casi, ya casi estamos, nos queda poquito tiempo, vamos a empezar a despedirnos, se fue rapidísimo esta primera hora de esta primera emisión de lo que ahora es tu escenario online. Estamos, este, con la, bueno, es, ah, vamos a echarnos un cafecito para, ¿cómo se dice? Sí, sí, para aterrizar por toda la sorpresa que nos dio JR cuando llegamos aquí, a quien tenemos mil preguntas y muchos, este, muchos agradecimientos y también al señor Diego Giraldo, quien fue quien nos trajo por primera vez aquí, quien nos trajo por primera vez a Radio Vive, la primera invitación que tuvimos a Radio Vive fue de él, fue de Diego Giraldo, quien nos invitó al paredón en su programa. Fue la primera vez que cruzamos esta puerta y desde ahí empezamos a venir una y otra vez con Gaby Badú, vinimos con Jesús Barrera, hemos venido con este, bueno, han estado hasta cosas de viejas, creo. ¡Ya nos fuimos! ¡Ya nos vamos! ¡Ah, ya nos vamos! ¡Adiós, señores! ¡Despídanse rápido! ¡Despídanse rápido, rápido! ¡Me despido, Gerardo Conechi! Andrea Zavala se despide. Vanessa Pérez se despide. Un saludo para Mike. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, me despido. Iván Pérez. Homie. Se despide el Homie 47 y nos vemos próximamente, se busca marido. ¡Julio! Me despido Julio Hernández, encuentran en YouTube. ¡Eso es! Y yo soy Sebastián Fernández, nos vemos en el taller actual de escenario, el sábado, el sábado 8 de la noche se busca marido, y el próximo lunes aquí, 8 de la noche. ¡Adiós! ¡Bye, bye! Recoja todo, que tenemos que estar listos. ¿Esto va a vivir la generación? Sí, sí. ¡Déjalo! ¡Déjalo!